No fue un resultado muy positivo hoy, lo tuvieron ahí en el último minuto, pero como veníamos hablando con Civile, que en esta categoría está todo muy... los equipos que están arriba es muy competitivo, hoy te toca por ahí perder y los demás ganan, la semana que viene los que ganaron pierden y ganan ustedes, está muy parejo todo. Ahorita está todo muy parejo, quizás hoy Banco es el equipo más parejito de la categoría y la verdad que hoy tuvimos... El Banco F. El Banco F, hoy no tuvimos un buen partido, la verdad teníamos muchas... Estás muy, claro, un equipo muy corto. Sí, muy corto, éramos 12. Y algunos que fueron, estaban lesionados también. Lesionados y teníamos muchos de viaje, la verdad que se nos complicó hoy, pero bueno, también nos equivocamos bastante, un partido que íbamos ganando, nos equivocamos bastante, un par de errores, la pagamos cara, pero bueno, vamos a seguir luchando hasta el final, tenemos un lindo equipo, siempre peleamos en los primeros puestos, así que vamos a tratar de darle lucha hasta el final, es un equipo que no va a bajar los brazos, así que, bueno, un partido se puede perder. Lo que tiene de bueno para mí, o positivo, no, de bueno, es que a pesar de que hoy fue un equipo corto y como dijimos que había algunos lesionados, no hubo un incidente, o sea que no hubo tarjeta roja, por empezar, que el sábado que viene están todos para jugar, porque encima, claro, porque encima tenés esos problemas que te amonestan o te expulsan a uno, viste, tenés que pensar cómo armar el equipo la semana que viene. Sí, no, no, la verdad fue un partido limpio de los dos lados, así que nada, se perdió bien. Claro, lo veo como lo verías vos como técnico, ¿no? Con la amargura de perder, pero... Se escapó de la mano. Claro, y también la bauta, bueno, por lo menos se van a sumar los que no estuvieron hoy y los que jugaron hoy pueden jugar el sábado que viene, viste. Sí, ojalá, la verdad. Es así, estoy equivocado, no soy técnico. No, no, está perfecto, pero lamentablemente tuvimos varias lesiones, como Fontana, como Gabriel, como Pontili, y son jugadores claves, y bueno, y después un par de viajes de otros dos jugadores que también son claves en el equipo, estás con cinco jugadores menos de mucho para un equipo. Pero bueno, lamentablemente, un hizo el equipo y la verdad que cometimos errores nosotros y la pagamos cara, pero bueno, uno de estos tiene que aprender, lo tiene que sacar las cosas positivas para no cometer más errores y para adelante. Bueno, contame, el lunes que viene te vas, te vas a Paraguay y tenés un... ¿Qué tenés con la sub-20 de Fútbol Playa? Sí, somos un sudamericano que organiza la parte de desarrollo de la Cosmebol, en Asunción, y bueno, es un lindo torneo que se previo a un sudamericano que se hace en Uruguay en diciembre, y la verdad que armamos un equipo nuevo de sub-20, hay muchos chicos de la Liga Intercountry que pude rescatar, y la verdad muy contentos, vamos con muchas expectativas. Serían juveniles, ¿no?, por la edad. Sí, juveniles, tienen 17, 18, 18 años, y armando todo para este... para diciembre, para el sudamericano, que realmente se va a hacer un lugar que va a ser muy importante, así que vamos con las mejores... ¿Cuánto dura este torneo, Pancho? Dura cinco días en Asunción. O sea que se van por una semana, los días hábiles. Sí, es una semana, y son cuatro partidos, jugamos todos contra todos, y bueno, y ahí vamos a... después el ganador de esta etapa va a jugar con el ganador del norte, que está Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú. ¡Ah, hombre, qué lindo! Sí, y el ganador se hace una etapa final en un lugar neutro que lo va a decidir la Cosmebol. Así que bueno, la idea es hacer un buen torneo, ojalá podamos hacer podio, la idea es... Estuvieron practicando, entrenando durante tres meses, los chicos, y bueno, la verdad que estoy muy contento porque hay un lindo nivel de jugadores. Imagino que además del grupo humano, deben estar... los muchachos deben estar entusiasmados con esto, ¿no? Sí, están muy entusiasmados porque cuando uno entra a jugar al fútbol de playa, la verdad que después no puede dejar. No, y aparte viste en la Celeste y Blanca que debe ser lo más lindo que hay, ¿no? Sí, uno cuando está jugando, por ejemplo, al fútbol, ya en el ascenso, futsal, o la misma en la Liga Intercante y de repente vestirla de la Celeste y Blanca y viajar y representar al país y cantar el himno, ya eso es una cosa que creo que da un plus más y motiva más al jugador para seguir adelante y aprender este deporte que no es fácil. Bueno, de parte mía, felicitaciones. Suerte se les deseaba a los mediocre. Y ahora que soy viejo, evaluo una cosa muy importante, más allá del profesionalismo de cada uno, ¿no? Vos sé que sos un profesional de primera, pero para mí lo más importante es que sos un buen tipo, una buena persona. Entonces, y me junto con la buena gente, con la buena persona me junto. No, yo agradecerte porque siempre estás al lado nuestro, en todo momento estuviste siempre a lado mío con el fútbol de playa, con la mayor, con la sub-20. Así que, bueno, este es un nuevo desafío que tengo y la verdad muy contento, muy contento porque tenemos un lindo equipo. Y como digo, la verdad que la Liga Intercanti siempre provee de muchos jugadores, tanto para la mayor como para la sub-20. Y la verdad que estuve muy entusiasmado. Así que te agradezco de nuevo por todo lo que hacés por nosotros y nada. Y bueno, y ahora con Aranzazu vamos a rescatar un poquito para la semana que viene, ponernos de pie de nuevo. Gracias Pancho y suerte, como decía el Kaiser, suerte se le decía a los mayocres. Muchas gracias y ojalá hacer un buen papel y presentar bien a la Argentina. Y seguro que lo vas a dejar bien. Los resultados son otra cosa, pero a nivel grupo, a nivel comportamiento, lo vas a dejar en el equipo, porque sé que también que los pibes son buena gente. Tiene la particularidad de armar más que equipo, armar buenos grupos, Panchito. Sí, la verdad que se armó un lindo grupo, como que amamos en las eliminatorias, que había varios chicos de Intercanti, la verdad se armó un lindo grupo. Y bueno, mandarle un saludo muy grande a esos chicos como Guido Rodríguez. Hoy jugó el papá. Emiliano Cardoso, todos chicos de la Liga que la verdad... Son buena gente, son buenos pibes, buenas personas y buenos jugadores. Pero más que nada buena gente. Así que nada, un saludo muy grande y nuevo gracias por vos por todo lo que hacés por nosotros. Gracias, Panchito. Gracias.